¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a compartir las informaciones deportivas de primera cortesía de la Cooperativa de Servicios Múltiples San José, demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga de siempre. 70 años transformando vidas, Cooperativa San José. De inmediato vámonos con las informaciones deportivas para esta tarde. David Ortiz, exactamente cuando unos 20 minutos luego de terminar nuestro programa, ayer llegó la llamada de David Ortiz sobre si entraba o no al salón de la fama del béisbol de las grandes ligas. Una llamada que todo el mundo espera. Nosotros hemos tenido tres llamadas positivas. La primera, la de Don Juan Marichal. La segunda y más reciente, Pedro Martínez, que se convirtieron en los dos primeros jugadores de grandes ligas dominicanos en entrar al salón de los inmortales. Por coincidencia, ambos lanzadores, el tercero y mucho más reciente aún, Vladimir Guerrero Padre. Y primer jugador de posición, nacido en tierra de Quisqueya la Bella, en entrar al salón de la fama. Y ahora el cuarto, David Ortiz, primer bateador designado, escuchen bien, primer bateador designado en la historia de las grandes ligas que entra al salón de la fama. En su primera elección, en su primer momento, en su primer año, primera vez que en el primer año de ser elegible, que en la primera vez que aparece en la boleta un bateador designado entra al salón de la fama. Tenemos otros bateadores designados que han sido exaltados al salón de la fama, pero no en su primer año de aparición en la boleta. David Ortiz se convierte en el primero en la historia de las grandes ligas. En entrar, repito, en poner una placa en el salón de los inmortales en el primer año que apareció en la boleta. Eso es histórico. Anote ese dato. Vamos a ver la gran llamada. Vamos a comenzar el programa de esa manera. Cuando David Ortiz, quien estaba con una comitiva, el más sobresaliente de todos, su compadre, también miembro del salón de la fama y compañero de equipo con los Villas Rojas de Boston, Pedro Martínez, el grande, acompañó a David Ortiz a la espera de esa llamada, repito, que llegó unos 30 minutos, no más, 7.30 horas de República Dominicana. Llegó esa llamada a David Ortiz, 6.30 horas de Estados Unidos. Vamos a ver cómo recibió David Ortiz la llamada y cuál fue la reacción cuando le dijeron que había sido elegido por los escritores y que ya era un miembro del salón de la fama. La llamada la hizo un americano en representación de Cooperstown, David Ortiz habló inglés, pero aunque usted no sepa nada de inglés, aunque usted no domine lo mínimo del inglés, usted va a entender esta llamada. Vamos a ver qué pasó cuando David Ortiz, el Big Papi, dijo hello. Está usted con Argumento Deportivo. Dígame que usted no entendió en español lo que se habló ahí, todo el mundo entendió. O todo el mundo, por lo menos, pudo deducir todo lo que le dijeron a Pedro. Christopher no sabe de inglés y él sabe, él sabe lo que se habló ahí. Quien llamó, indicó que quería hablar con David Ortiz. David respondió, that is David Ortiz, yo soy David Ortiz. Y ya ustedes saben, ahí vino todo el protocolo y al final información. Ya eres un miembro del salón de la fama. Vamos entonces ahora a ver los mejores, no, tenemos primero, antes de los mejores momentos de David Ortiz, y pasar dos entrevistas donde primero Enrique Rojas habla con David Ortiz Aria luego de su elección y también con Pedro Martínez. Pedro va a aparecer hablando dos veces porque en esta pequeña ceremonia que David Ortiz hizo uso de la palabra, pero muy breve, al final Pedro Martínez habla de su situación, cómo él se siente con la elección de David Ortiz. Y él lo dice, alguien que yo llevé calgado durante nuestra estadía en Boston. Vamos a ver estas breves palabras en el acto ceremonial, David Ortiz y lo que dijo Pedro Martínez, quien también en breve lo vamos a escuchar en otra vertiente con Enrique Rojas. Escuchemos. Que marca el inicio de la aceleración de la República Dominicana porque tenemos el cuarto juzgador que ingresa al salón de la fama. ¿Cómo están? ¿Están? ¿Están? ¿Están orgullosos? Mira, y yo le decía algo más antes de que cerremos. Dale las gracias a mi gente de la reserva por el apoyo también a los alzheimer. Esta gente siempre ha estado con uno ahí. Tú lo sabes papi, tú lo sabes papi, tú lo sabes papi, tú lo sabes papi, tú lo has metido en el banco cada vez. ¡Papita papi! Ya lo he dicho, muchas gracias a los alzheimer. Y a nuestros compañeros de la revista, a tu mensaje de la fotografía, desde el primer lugar, que se han compartido de este momento, amigo para todos nosotros. Gracias por acompañarnos. Pedro, me imagino que tú tienes una alegría doble, una alegría de un amigo, de un compañero, de un compadre y de un dominicano que llega igual que tú. Al Salón de la Fama, ambos de los medias rojas de Boston y que jugaron juntos. Así que me imagino que son muchos sentimientos encontrados que te embargan a ti en estos momentos. Bueno, en realidad con palabras no hay forma de describirlo. Yo más que orgulloso, me siento agradecido con Dios de saber que yo fui un eslabón o un puente para que David esté en la posición que está hoy, que la República Dominicana esté en la posición en que está hoy. Este es un momento de regocijo para todo nuestro país, para Latinoamérica. Ver que es el primer bateador designado que entra en la primera ronda, para mí, ¿cómo describirlo? ¿Cómo decir qué tan orgulloso estoy? Pero todo el mundo sabe que a través de los años la relación entre David y yo tiene mucho más que hablar de lo que nosotros podemos precisamente decir con palabras. Yo estoy muy agradecido de Dios de saber que la vida de David ha tomado este giro, que David ha podido llegar, que nuestro país se puede en este día enorgullecer de saber que tiene un hijo más en Cooperstown, que ya somos cuatro y los que vienen detrás. Definitivamente. Pedro, el hecho de conocerse menos del 50% de las votaciones antes del anuncio oficial trajo mucha incertidumbre, como siempre traje. ¿Te sorprendió que entrara en la primera ronda? ¿Lo esperabas? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo tengo, gracias a Dios, la oportunidad de trabajar en una plataforma, que me da la oportunidad de expresarme, de también trabajar como colega tuyo, como colega de David, que trabajamos en la televisión y que sabemos y entendemos cómo se manejan las votaciones. Nosotros también entendemos quiénes están votando y quiénes no. Yo nunca tuve dudas, porque yo sí entendía el valor que tenía lo que estaba haciendo David Ortiz, lo que estaba haciendo en béisbol, los números que estaba poniendo. Aunque ustedes me ven así, muy bajo perfil, yo vivo pendiente de muchas cosas. Entonces, yo observo mucho, yo leo mucho, yo estudio mucho, yo sé de números, yo sé del valor que tiene lo que David ha hecho, no solamente en las temporadas regulares, sino también en la post-temporada, el comportamiento de David. Yo de alguna manera me siento responsable algunas veces por el comportamiento de David. Claro está, en su vida personal, yo soy una persona aparte, y todos debemos ser así, debemos respetar el derecho ajeno que tiene cada ser humano. Pero en realidad, yo me siento responsable por David en muchas cosas. Y yo sé que la parte béisbolística tiene mucho que ver con lo que yo quise inculcarle, con lo que le inculcó Manny, todo lo que es el béisbol, la organización en general. Pero en realidad, yo me siento de alguna manera responsable de que David hoy esté donde está. Y me siento súper, súper agradecido de Dios, de la oportunidad que me dio de compartir con David. La tuya fue una fiesta en el 2015. ¿Espera una fiesta igual en el tercer domingo de junio? Yo espero que sí, yo espero que sí. El dominicano es muy peculiar, el dominicano es muy único, el dominicano se goza y disfruta lo que su país produce. Yo espero que le demos el mismo apoyo que se le dio a Vladimir Guerrero, a Pedro Martínez, a don Juan Marichal, que no lo vi, porque yo a lo mejor estaba muy pequeñito. Pero yo me imagino que fue un gran día de regocijo para nuestro país. Y espero que con David no haya excepción, que con David también sea una verdadera fiesta, como fue conmigo. Y que se hice bandera, y que se baile, y que se lleven la orquesta, la guila, la tambora, la acordeón, todo lo que fue a mi fiesta de Cooperstown, que también esté ahí. Y sobre todo que tengamos la oportunidad de llevar dominicanos. Yo sé que las citas están difíciles en la embajada. Yo espero que la embajada de los Estados Unidos nos ayude y colabore para que la gente pueda ir y disfrutar de su hijo, nativo de Jaina, David Ortiz, en Cooperstown. Está usted con Argumento Deportivo. Bueno, ahí estuvo esa pequeña ceremonia mínima, las palabras de David Ortiz, y ahí estuvo la entrevista con Pedro Martínez, que lo vamos a tener de otro lado, en breve con Enrique Rojas, donde Pedro también habla de este logro para República Dominicana, el cuarto jugador, el segundo de posición. David Ortiz jugó también la primera base, aunque su exaltación es como designado. Él se convierte en el primer jugador designado en la historia de las grandes ligas que entra el primer año de su aparición en la boleta. Es un hecho histórico. Pedro Martínez, entonces, ahí ustedes escucharon todo lo que Pedro entiende que significa para él y el país. No solo para él, también para el país. Esta exaltación de Pedro Martínez, y debo decir de David Ortiz, y él espera una fiesta, como se hizo con él y como se hizo con Vladimir Guerrero, el caso de Don Juan Marichal. Nosotros no vivimos esos tiempos. Yo ni recuerdo cómo fue el recibimiento de Don Juan Marichal, primer dominicano que entra al Salón de la Fama. Y vamos a ver, nosotros tenemos que darnos citas a CUP Estado, el día de la exaltación del Big Papi, David Ortiz. Tuvimos la exaltación de Pedro, en la de Vladimir Guerrero Padre. Tenemos que prepararnos para esta exaltación en julio. También prepararnos, porque viene por ahí la de Adrián Beltré, la de Alberto Pujol, y otros. Y otros. Esto no se detiene, hemos perdido momentáneamente algunos jugadores con los números. El caso de Samy Sosa, Manny Ramírez, que ya necesitan de la clemencia del comité de veterano. El caso de Robinson Canó, que va a tener números para el Salón de la Fama de manera indudable. Y vamos a ver cómo termina. Van cambiando la mentalidad de los escritores de Grandes Ligas, que son de Béisbol de Grandes Ligas, que son los que tienen derecho al voto. Vamos a vivir unos buenos momentos durante toda la carrera de David Ortiz, mientras ustedes, en su televisor, en su Facebook, en su canal de YouTube, en mi Twitter, en el Facebook de la Chercha Canelera punto com, en nuestro canal de televisión, rpcvisiontv punto com, en la Chercha Canelera Facebook. Mientras ustedes están ya deleitando, vamos a comenzar a compartir, pero ahí están los momentos de David Ortiz durante su carrera, sus buenos momentos. Vamos a escuchar qué dijo David Ortiz luego de la exaltación. Disfrute de ese video, grandes batazos, grandes momentos de David Ortiz y disfrute de lo que él dice luego de su exaltación cuando conversó con el hermano y amigo Enrique Rojas de Inspir Deportes Digital. Ya eres miembro del salón de la fama de Cooperstown. ¡Exprésate! Abrázame primero, abrázame. No, no te convengo. No, mi hermano, te puede dar la gracia a Dios, tú sabes, y a familia, esa fanática de que siempre ha apoyado a uno, ustedes, porque yo sin ustedes tampoco pude haber logrado eso, sabes, la relación que tú y yo tenemos a través de los años y recibí esa llamada para ser parte de ese grupo élite, el salón de la fama y algo que de verdad todavía no me lo creo, tú me entiendes, yo fui una persona que cogí demasiado trote en mi carrera, yo luché contra muchos obstáculos, pero Dios nunca dejó que yo me rindiera, tú sabes, por eso la gloria siempre digo que de él y y le doy muchas gracias a Dios, tú sabes, por darme tu oportunidad y nada, men, ya los nervios se han calmado un poco, pues, el día de hoy ha sido un día demasiado largo, uno esperando esta llamada y más que contento, mi República Dominicana, men, eso de ustedes, eso, cada batazo que yo di, cada, cada ciudad que uno va, cada trote que uno caja, tú sabes que la gente de uno siempre está apoyando a uno ahí, Enriquito y, y, que más que un honor sea uno de esos cuatro Salones de la Fama que tenemos aquí en la República Dominicana, que es un logro personal de uno, pero un logro del país de uno, la República Dominicana, toda esa latinada que está allá cogiendo trote, sabe que uno todo lo que hace por ello. Tú pusiste los números, pero no controlas la votación del Salón de la Fama, ¿temiste en algún momento no entrar en tu primer año? Si tú supieras que yo me vine a dar cuenta de lo del primer año, hace un par de días fue que yo empecé a poner la atención fuerte a eso, porque yo trato de no estresarme con eso, pero gracias a Dios estamos ahí, que es lo importante y vamos a celebrar. Una pregunta, hace 31 meses tú pasaste un episodio aquí mismo en Santo Domingo que casi termina tu vida, desde entonces muchas cosas han cambiado incluyendo esta llamada del Salón de la Fama. Es que uno es hijo de Dios y Dios es el que decide lo que va a pasar con nosotros, tú me entiendes, yo estoy aquí porque él así lo quiso, estamos celebrando aquí porque él así lo quiso y mi país, lo que me pasó a mí yo entiendo que le puede haber pasado a cualquiera y gracias a Dios que yo tengo la oportunidad de poder contar la historia, tú me entiendes, pero lo real es que este triunfo de la República Dominicana, yo siempre voy a amar mi país, por eso estoy aquí, porque no podemos jugar a todo el mundo por las cosas malas que pasan, aquí hay mucha gente buena, mucha gente de corazón, mucha gente noble, mucha gente digna, ¿me entiendes? Y eso hay que valorar. Felicidades papi. Gracias mi hermano. Bueno, ahí estuvo David Ortiz conversando con Enrique Rojas, ahora vamos a ver desde esta vertiente qué dice Pedro Martínez con Enrique Rojas, cuáles cosas fueron diferentes a las que ustedes escucharon en la entrevista anterior. Pedro el Grande habla de nuevo aquí en el MVP. De un salón de la fama a otro salón de la fama, David Ortiz, tu compadre, entra a Cooperstown, ¿qué tú puedes decirme de eso? Lleno de orgullo, lleno de orgullo de saber que Dios me usó como puente, como eslabón para que David Ortiz hoy nos represente de manera tan digna, con números increíbles. David se convierte, yo creo que en el único, el único en la historia, en llegar a Cooperstown en la primera ronda y con bateador designado. Para mí, más que un honor poder compartir equipo una vez más con David y esta vez inseparable, no tengo palabras ni siquiera para describir el orgullo que me hace sentir David, el orgullo por nuestro país, saber que tenemos un cuarto salón de la fama, un pelotero que verdaderamente nos representó dignamente como debía. De ese trío maravilloso de dominicanos de Boston, hubo muchos, pero incluyendo tu hermano Ramón, pero de ese trío hay uno que está en la boleta y que tuvo números y que ha sido ignorado Manny Ramírez. ¿Qué tú piensas de ese caso? Bueno, hay ciertas cosas que uno, en realidad, aunque quiera, aunque quiera, porque Manny es uno de los peloteros, es como Omega, también. ¿Como quién? Como Omega. ¿El cantante? El pueblo se muere por amarlos, da la vida por amarlos y que quiere entenderlos. Manny tuvo sus inconvenientes y sus cosas, al igual que Samizosa. nosotros entendemos que Samizosa tiene números suficientes, Ale Rodríguez tiene números suficientes para estar en el Salón de la Fama, pero hay inconvenientes y decisiones que ellos tomaron que lamentablemente van a tener que lidiar con las consecuencias que trae todo eso, pero en realidad el pueblo dominicano, gracias a Dios, se ha divertido mucho con todos nosotros y ojalá y que todo eso algún día se pueda echar en el olvido y que esos peloteros, grandes peloteros de nuestro país también puedan entrar con nosotros. Gracias Pedro. Un placer. Bueno, escucharon ustedes ahí a a Pedro Martínez, queda mucho del videíto, Cristo, súbaselo, súbaselo un poquito ahí de esos momentos de David Ortiz para que el sonido de la adrenalina a nuestros oyentes se le contagie, ahí están los grandes momentos del Bipapi y hoy miembro del salón de la fama del béisbol de grandes ligas. En la serie de campeonato 3 a 0, Ortiz pega cuadrangular en el cierre del inning 12 para dejar a los Yankees en el terreno y mantener vivas las escasas esperanzas de quedarse en los playoff. Al día siguiente, 18 de octubre del 2004, por segundo día consecutivo pega el hit en extra innings para darle la victoria a los medias rojas. Su sencillo en el inning 14 extiende la serie a un sexto juego a jugarse en el Yankee Stadium. El 20 de octubre del 2004, David Ortiz da una temprana ventaja a los medias rojas en el juego 7 de la serie de campeonato con honrón de dos carreras en ruta a una victoria 10 por 3 para avanzar a la serie mundial por primera vez desde 1986. Boston se convirtió en el primer equipo en la historia en ganar una serie al mejor de 7 luego de verse abajo 0-3. En el 2006 un 21 de septiembre Ortiz establece un récord de la franquicia para más cuadrangulares en una temporada al pegar su número 51 ante Johan Santana de los mellizos de Minnesota. David terminó la campaña con 54 bambinazos. El 20 de abril del 2013 el Big Papi se dirige al público del Fenway Park en el primer partido de los medias rojas en casa cinco días después de los ataques en el maratón de Boston que mató a tres personas. 13 de octubre 2013 a punto de caer abajo 0-2 en la serie del campeonato ante los Tigres de Detroit. Ortiz conecta Grand Slam que empata el partido en el octavo episodio dejando el escenario listo para que Boston dejara a los Tigres en el terreno un inning más tarde. El 30 de octubre del 2013 David Ortiz es nombrado jugador más valioso de la serie mundial al batear 688 en la serie. Los medias rojas derrotaron a los cardenales para conseguir su tercer título en 10 años. En el 2015 un 12 de septiembre el Big Papi se convirtió en el jugador 27 en toda la historia de las Grandes Ligas en llegar a los 500 cuadrangulares. Se unió un club exclusivo de jugadores con 500 honrones y 3 anillos de serie mundial compuesto por Reggie Jackson Mickey Mantle y Babe Ruth. Y el 14 de mayo del 2016 Ortiz pasó a ser el tercer jugador en toda la historia de las Grandes Ligas con 500 cuadrangulares y 600 dobles. Se unió Hank Aaron y Barry Bonds como los únicos en hacerlo David Américo Ortiz Arias se retira de los diamantes del béisbol en el puesto 17 de todos los tiempos en cuadrangulares en el 22 de remolcadas décimo en dobles 24 en eslogin y 30 en OPS grande el Big Papi Está usted con Argumento Deportivo Ahí estuvieron los grandes momentos de David Ortiz y mérito para nuestra producción que encabeza Christopher Peña y todo el elenco de Tatis producciones deportivas al tema de la inmortalidad David Ortiz cuarto dominicano que entra al Salón de la Fama el también miembro del Salón de la Fama Vladimir Guerrero Padre dijo sentirse orgulloso de David Ortiz Arias a Sammy Sosa se le acabó el camino rumbo a Cooperstown tendrá que esperar ahora por la clemencia del comité de veteranos con el caso de Sammy Sosa Alex Rodríguez Manny Ramírez Robinson Cano momentáneamente hemos perdido a cuatro seguros miembros según sus números pero la mentalidad de los votantes va a ir cambiando y eso le da oportunidad por lo menos Sammy ya está en la clemencia de los miembros del comité de veteranos comité de era porque ya Sammy Sosa duró diez años en la boleta y no tiene opción a continuar en ella diez años es lo máximo que un jugador permanece en la boleta sin haber sacado el setenta y cinco por ciento y obligatoriamente tiene que sacar más del cinco por ciento o más tiene que sacar un cinco por ciento o más si usted está en la boleta y en su primer año en la boleta usted no sacó más del cinco por ciento desaparece de la boleta si en su año número cinco usted no sacó el cinco por ciento o más de los votos desaparece de la boleta y sin diez años aunque usted haya sacado más el cinco o más por ciento para permanecer en ella diez años es lo máximo si usted no ha sacado el setenta y cinco mínimo reglamentario para entrar al salón de la fama también desaparece de la boleta por eso nosotros somos el MVP David Ortiz indicó luego ya de ser miembro del salón de la fama que el que critica al bateador designado nunca se ha sentado por lo menos en un clubhouse y es bien difícil porque que el béisbol es un asunto de tú de estar caliente de estar metido en el momento y de designado tú tienes mucho tiempo entre un turno y el otro sin estar en ejercicio en movimiento y venir a hacer un trabajo al plato no es lo mismo que los jugadores de posiciones que se mantienen en movimiento o sea hasta el calor el sudor esos músculos se mantienen ejercitados los músculos de los jugadores que vienen desde la banca que son bateadores designados no están al 100% ese cuerpo tiene que imponerse a eso muchas veces los bateadores designados usan la jaula para batear algunas pelotas antes de su próximo turno esa es la situación por eso somos el MVP ciertamente que David Ortiz hizo de todo para entrar al salón de la fama en el plato su porcentaje fue de un de 77.9% cuando iban 130 boletas su porcentaje era de 83.5% es decir que le bajó un 5.6% y consiguió un 2.9% por encima del 75% mínimo David Ortiz quien firmó con los marineros de Seare como agente libre en el otoño de 1992 David Ortiz Arias hizo un gran trabajo para el conjunto de los mellizos de Minnesota y luego de llegar a Boston ya ustedes saben toda la gloria que David Ortiz le dio a la ciudad de Boston a los medias rojas de Boston y a República Dominicana esa es la situación indudablemente que su logo será el de los medias rojas y vamos a ver si podemos conseguir de David Ortiz vamos a buscar inmediatamente sobre David Ortiz MLB sus números de por vida vamos a ver aquí David Ortiz sus números de por vida David Ortiz Aria él jugó en grandes ligas wow 8640 turnos tuvo David Ortiz al bat y llegó a grandes ligas en 1997 con el conjunto de Minnesota fue firmado por Seare con Minnesota donde se mantuvo hasta el 2002 vamos a ver si puedo conseguir la mejor temporada de David Ortiz en Minnesota desde el 97 hasta el 2002 su mejor temporada podemos decir que fue su última temporada con ellos la del 2002 20 cuadrangulares remolcó 75 carreras y su promedio quedó en 272 ya del 2003 hasta su retiro en el 2016 estuvo con el conjunto de los medias rojas de Boston donde se hace difícil conseguir la mejor temporada de David Ortiz con los medias rojas podemos hablar vamos a ver esta temporada la del 2006 batió para 287 con 54 cuadrangulares y remolcó 137 sin embargo su temporada de más carreras remolcadas fue la del 2005 148 carreras remolcadas quedó a 2 de 150 pero batió 300 David Ortiz 300 con 47 cuadrangulares un total de 7 menos que su mayor cantidad repito 54 en el 2006 entonces la temporada donde él tuvo mejor promedio de bateo 332 si en el 2007 batió para 332 él batió 315 en su última temporada de Grandes Ligas y remolcó 127 carreras con 38 honrones él pudo continuar un par de temporadas más en Grandes Ligas entonces ahí está David Ortiz vamos a repetírselo su mayor promedio de bateo fue de 332 en el 2007 con Boston su temporada de más cuadrangulares 54 cuadrangulares esa temporada fue la de 2006 con Boston su cuarta temporada con el equipo luego de llegar en el 2003 y finalizar en el 2002 con los mellizos de Minnesota y la temporada de más carreras remolcadas remolcadas vamos a buscársela por aquí ya hablamos de ella pero vamos a repetírselo la temporada del 2005 148 carreras remolcadas por eso somos el MVP ya tenemos un nuevo miembro del salón de la fama tenemos 4 y vamos por más por ahí viene Adrian Beltré por ahí viene Alberto Pujol por ahí vendrán en un futuro el niño Fernando Tatis tercero Juan Soto llevan esa proyección para insertar otros latinos Ronar Acuña Junior también lleva esa proyección y vamos a esperar qué pasa con Manny Ramírez Sammy Sosa Alex Rodríguez y Robinson Cano por eso nosotros somos el MVP vamos a una pausa de comerciales cuando retornemos más informaciones deportivas de primera no se muevan ustedes están con argumento deportivo nosotros indudablemente somos el MVP está usted con argumento deportivo hoy al cumplir 70 años seguimos sembrando el futuro gracias al trabajo constante apegado siempre a nuestros valores 70 años siendo referente del cooperativismo en el país y en Latinoamérica asumiendo con responsabilidad nuestro compromiso con la ética la disciplina y la transparencia 70 años apoyando los principales renglones productivos del país así como la educación el medio ambiente el arte y el deporte para transformar la vida de la gente por eso 70 años después nos llena de orgullo continuar siendo Cooperativa San José tu enemiga de siempre Hola República Dominicana yo soy dirigida SIGACON LNVP Dominicano soy de mis raíces y no voy a olvidarme préstamos e inversiones Fermín Renta Car préstamos personales y con garantía al más bajo interés del mercado cambio de dólares y euros a la mejor tasa y renta de vehículos confortables para que llegues seguro préstamos e inversiones Fermín Renta Car calle principal número 55 La Canela Santiago más información en el 809-691-5162 829-918-1558 809-438-9402 y 809-851-5020 préstamos e inversiones Fermín Renta Car para que resuelvas sobre ruedas ya New York tiene lo que quería Zahoma Liquor Estoa ubicado en el 112-04 de la 37 avenida en Corona Queens Zahoma Liquor Estoa con bebidas nacionales e internacionales al por mayor y detalle con las atenciones de su propietario Francisco Oreña y un personal capacitado como el que más ven y comprueba que nuestros precios son los mejores Zahoma Liquor Estoa 1204 de la 37 avenida Corona Queens o llama al 718-255-1050 para delibere totalmente gratis 718-255-1050 Zahoma Zahoma Liquor Estoa Está usted con Argumento Deportivo Bueno, gracias Cristopher Peña Ya estamos de regreso con todos ustedes con Argumento Deportivo el MVP Deportivo de la tarde cortesía de la Cooperativa de Servicios Múltiples San José demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga de siempre de Grandes Ligas luego de ese gran recorrido por todo lo que ha significado la elección de David Ortiz al Salón de la Fama primer jugador en la historia de las Grandes Ligas que entra como bateador designado en su primer año de elección su primera aparición en la boleta al Salón de la Fama es el primero primer bateador designado que lo logra en la historia de las Grandes Ligas entrar en su primer año en la boleta David Ortiz que buenas las palabras de Pedro Martínez del propio David Ortiz quienes hablaron con Enrique Rojas y ustedes lo escucharon aquí en Argumento Deportivo el conjunto de los cachorros de Chicago añadieron otro nombre a una larga lista que tienen los medias blancas de integrar en sus filas a jugadores cubanos se trata de el jardinero Oscar Colás acaba de pactar el conjunto de los medias blancas de Chicago con el joven jardinero Oscar Colás considerado uno de los principales agentes libres internacionales recibió un bono de 2.7 2.700.000 dólares también firmaron al jardinero Erick Hernández con un bono de un millón de dólares quiero hacerle una aclaración esos contratos son de liga menor porque no al firma de Grandes Ligas por el cierre patronal por el bloqueo que existe pero como el sindicato de jugadores de Grandes Ligas no representan a los jugadores de Ligas Menores los equipos pueden llegar a acuerdo con jugadores dándole contrato de Liga Menor no así pueden firmar jugadores a contrato de Grandes Ligas por eso está bloqueado todo tipo de comunicación entre equipos para hacer cambios de jugadores y entre equipos y jugadores para hacer extensiones de contratos para firmar agentes libres esa es la situación hay un cierre patronal todo lo que pueden hacer los equipos es firmar jugadores con contrato de Liga Menores de Ligas Menores un contrato de Liga Menor a un jugador que un equipo llegue a un acuerdo y repito la situación es que la MLB o mejor dicho el sindicato de jugadores de Grandes Ligas no representa jugadores de Ligas Menores no están bajo su jurisdicción el sindicato no tiene ningún tipo de potestad sobre jugadores de Ligas Menores por eso las transacciones de Ligas Menores se pueden dar aún existiendo en este momento un cierre patronal un bloqueo porque perimió es la palabra correcta perimió el anterior acuerdo laboral que existía entre MLB y su sindicato las cosas han ido avanzando 42 días después del bloqueo de finalizar el contrato laboral anterior se reunieron las partes por menos de una hora MLB puso sobre la mesa sus puntos el sindicato prometió responder la mayor brevedad posible y el lunes pasado el sindicato vino con su contrapropuesta y aparentemente según fuentes ha ido avanzando la situación entre las partes y ojalá que eso sea rápido para que no se posponga el inicio de los entrenamientos ni tampoco el inicio de la temporada regular por eso nosotros somos el MVP cortesía de jamápe serrano cigar el cigarro una presentación y una calidad insuperable sahoma guayan licor 37 avenida de corona queen bebidas nacionales e internacionales y un servicio a domicilio de primera usted llamando sahoma guayan licor llegando jetpack envía su tanque su caja desde los estados unidos para república dominicana por jetpack eso es un envío totalmente garantizado jj sport confesionamos todo tipo de uniforme calidad y responsabilidad en nuestra entrega el deportista jose cabrera te espera en jj sport polo super mac los supermercados campeones de todo nueva york ventas de mercancías frescas a los mejores precios y de la mejor calidad al por mayor y detalles polo super mac ahí está polo rodríguez anivita rodríguez y ariel rodríguez polo super mac ser servicio de electricidad y energía renovable isidro lora presidente rosón gas el gas que rinde más calle principal sabana grande la canela sucursales en cana chapetón y en la calle principal del sector rincón caliente comunidad de barceló distrito municipal de ato del yaque juan rozón presidente rosón gas el gas que rinde más préstamos e inversiones fermín préstamos personales hipotecarios prendatarios en préstamos e inversiones fermín somos casa de cambio agencia de viaje fermín car uax y fermín rencar poseemos una flotilla de vehículos modernos para tu comodidad seguro full música full y ambiental ahí está adalberto fermín cariñosamente el japonés que te informa que los jueves son de bohemios en fermín car uax llegamos además cortesía del presidente pelotero hasta la tambora vamos ahora a una pausa de comerciales cuando retornemos continuamos con las informaciones entraremos al béisbol del caribe ya llegó el último invitado desde venezuela los navegantes de magallanes en el séptimo partido derrotaron séptimo y decisivo partido derrotaron a los caribes el conjunto de los navegantes de magallanes evitando que los caribes consiguieran el bicampeonato de la liga venezolana de béisbol profesional con los detalles de ese partido en breve luego de la pausa de comerciales está usted con argumento deportivo hoy al cumplir 70 años seguimos sembrando el futuro gracias al trabajo constante apegado siempre a nuestros valores 70 años siendo referente del cooperativismo en el país y en latinoamérica asumiendo con responsabilidad nuestro compromiso con la ética la disciplina y la transparencia 70 años apoyando los principales renglones productivos del país así como la educación el medio ambiente el arte y el deporte para transformar la vida de la gente por eso 70 años después nos llena de orgullo continuar siendo cooperativa san jose tu manomiga de siempre hola república dominicana yo soy dirigida siga con el MVP no importa el momento o la ocasión donde o con quien te encuentres un jamapes serrano es tu compañero perfecto para compartir disfrutar o celebrar jamapes serrano cigars el placer de fumar síguenos en nuestras redes sociales arroba jamapes serrano cigars arroba jamapes serrano los confortables para que llegues seguro préstamos e inversiones fermín renta car calle principal número cincuenta y cinco la canela santiago más información en el ocho cero nueve seis noventa y uno cincuenta y uno seis dos ocho veintinueve nueve dieciocho quince cincuenta y ocho ocho cero nueve cuatro treinta y ocho noventa y cuatro cero dos y ocho cero nueve ocho cincuenta y uno cincuenta veinte préstamos e inversiones fermín renta car para que resuelva más sobre ruedas ya New York tiene lo que quería Zahoma Liquor Estoa ubicado en el ciento dos cero cuatro de la treinta y siete avenida en Corona Queens Zahoma Liquor Estoa con bebidas nacionales e internacionales al por mayor y detalle con las atenciones de su propietario Francisco Oreña y un personal capacitado como el que más ven y comprueba que nuestros precios son los mejores Zahoma Liquor Estoa ciento dos cero cuatro de la treinta y siete avenida Corona Queens o llama al siete dieciocho dos cincuenta y cinco diez cincuenta para delivery totalmente gratis siete dieciocho dos cincuenta y cinco diez cincuenta Zahoma Zahoma Liquor Estoa Está usted con Argumento Deportivo Bueno, gracias, Cristopher Peña, ya estamos de regreso con todos ustedes aquí en Argumento Deportivo, el MVP Deportivo de la tarde, cortesía de la Cooperativa de Servicios Múltiples San José demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga de siempre vamos a ver ahora sobre el equipo dominicano, vamos a ver los pormenores de todo lo que ha pasado quienes se insertaron quienes no pudieron estar y esa es la situación vamos a ver qué pasa alrededor del equipo dominicano, cuál es el roster para esta serie del Caribe que inicia el veintiocho, el próximo viernes y termina el tres de febrero seis equipos, recientemente el último en llegar fue el equipo de Venezuela, los navegantes de Magallanes que derrotaron en un decisivo y séptimo partido al conjunto de Caribes de Anzuategui mientras que ya Puerto Rico tenía los criollos de Caguas que dejaron el camino a los indios de Mayagüez México tienen a los charros de Jalisco que en un séptimo partido derrotaron a los tomateros de Culiacán Panamá primer equipo que se clasificó a la serie del Caribe los astronautas de Los Santos al dejar en el camino a los federales de Chiriquí y Colombia se va a hacer representar por los campeones caimanes de Barranquilla que le ganaron cuatro victorias por una al equipo de los vaqueros de Montería y recientemente República Dominicana estará representado por los gigantes del Cibao que también vencieron en cinco partidos a las Estrellas Orientales en la final del béisbol dominicano las Estrellas ganaron el primer partido para su octavo en forma consecutiva luego de ganar los últimos siete del todos contra todos de ahí en adelante los gigantes galopando con el corazón ganaron cuatro partidos en forma consecutiva para conseguir su segunda corona nacional e ir detrás de su primera serie del Caribe debo decir su primera corona de serie del Caribe ya los gigantes estuvieron en el clásico caribeño en el 2015 en Puerto Rico en el Irán Bilton San Juan ahí estuvimos presente cuando se coronaron campeones de la pelota dominicana en la temporada 2014 2015 el roster vamos a ver el roster Cano y Maya Robinson Cano de las Estrellas Yuneski Maya de las Águilas encabezan los refuerzos del equipo dominicano que se llamará Gigantes de República Dominicana Robinson Cano Estrellas Orientales Yuneski Maya Águilas y Baeñas son los refuerzos más sobresalientes vamos a ver el roster completo del equipo dominicano ya le di una miradita no está Carlos Paulino el gigante debo decir Carlos Peguero que hizo un buen aporte ofensivo jugando de reemplazo en el todos contra todos y la serie final de hecho en el cuarto partido en el Tetelo Vargas con la serie 2-1 a favor de los gigantes selló un triunfo cuando perdiendo los gigantes con la pizarra cuatro carreras por tres a favor de los orientales Marcelo Zuna conectó cuadrangular para poner delante al conjunto de los gigantes las estrellas ganaban cinco por cuatro y con el cuadrangular con uno a bordo el selfie de Marcelo Zuna los gigantes se pusieron seis por cinco y luego con las bases llenas un doble de Carlos Peguero puso el partido nueve por cinco y afianzó la tercera victoria gigante para ponerse a ley de un partido para ganar la serie final debo decir no estaba igualado a uno esa serie igualado a uno tomaron ventaja 2-1 con lo que acabo de describir vinieron a casa el cuarto partido lo ganaron y su tercer consecutivo y luego terminaron el pasado sábado un partido que estuvo narrado de forma interna en el estadio Juan Marichal debo decir en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís por Orlando Méndez quien hizo un trabajo interno con pasión y los comentarios de un servidor Carlos Tati e Iván Joel Ramos con pasión yo de aquí felicito ese gran trabajo que hace en la cadena de televisión gigante el hermano y amigo Orlando Méndez cortesía de Banreserva el Banco de los Dominicanos presidente pelotero hasta la tambora vamos a ver el roster del conjunto dominicano gigantes de República Dominicana para la serie del Caribe que inicia el próximo viernes a primera hora 10 de la mañana Puerto Rico visitando a Panamá a las 3 segunda hora Colombia frente a Venezuela y al cierre 8 de la noche luego del acto inaugural que se hará luego del segundo partido entre Colombia y Venezuela Dominicana como visitante frente al conjunto de México por eso nosotros somos el MVP deportivo de la tarde argumento deportivo una producción de Tatis producciones deportivas una conducción de quien conversa para todos ustedes yo soy Carlos Tati bajo la fina cortesía de la cooperativa de servicios múltiples San José 70 años transformando vida tu mano amiga de siempre vamos a ver el roster de gigantes de República Dominicana tenemos tenemos el siguiente roster vamos a ver por aquí está por aquí si está en mi Twitter pueden ir a mi tweet en Twitter yo soy Carlos Tatis los abridores Tyler Alexander de los gigantes del CIVA original Raúl Valdés de los toros que estuvo en la final con los gigantes y ganó el partido el cuarto juego que le dio la corona cinco entradas en blanco luego de estar interno el día anterior por una situación de respiración verdad asunto con los bronquios con los pulmones asuntos respiratorios se habló de una pulmonía pero ese hombre es un caballo está Yunesquimaya desde las águilas Lizalberto Bonilla Tigres del Licee y Albert Abreu de los Tigres del Licee hablábamos de Albert Abreu ayer que era una buena inyección sé que el gran ausente ahí es César Valdés pero hay que ver primero la disponibilidad los compromisos porque hay jugadores de los gigantes que no están pero no es porque el equipo no lo llevó sino que compromisos previos de ello no le permiten estar en la serie del Caribe los relevistas Remy Guduan Gigantes Fernando Abad Toros del Este Frank Garcés Tigres del Licee Juan Minaya Gigantes del Cibao Huáscal Brazován Gigantes del Cibao Henry Mejía Toros del Este estuvo con los gigantes en el todos contra todos fue tomado en el draft de nativos Luis Felipe Castillo de las águilas y baeñas firmó un contrato de liga menor con Detroit de liga menor porque no hay contratos de grandes ligas por el cierre el bloqueo que existe en este momento no se han puesto de acuerdo las partes MLB y su sindicato Jan Maríñez de los Toros hablamos de él estuvo reforzando a las águilas que lo tomaron el draft de nativo Gabriel Hinoa de los gigantes del Cibao Luis Santos gigantes del Cibao y Ryan Cusmao de los gigantes del Cibao vamos a ver el plantel ahora receptores Carlos Paulino Wester Rivas y Wilín Rosario todos los gigantes pensé que Cristian Betancur podía estar pero hay que ver porque él es original de las estrellas desde el inicio no jugó en otra liga jugadores del cuadro Juan Francisco que está bien luego del accidente gracias a Dios Henry Urrutia Rona Guzmán Robinson Cano de las estrellas orientales Richard Ureña gigantes del Cibao Albert Hansel Alberto gigantes del Cibao Gustavo Núñez hablamos de él allí el que bueno que está y Kelvin Gutiérrez de los gigantes del Cibao Jardineros Marcelo Zuna José Ciri Moisés Sierra Melky Mesa Jordani Valdespín todos de los gigantes aparentemente no estaba disponible Junior Lake el extra es Edwin Espinal ese extra es un jugador que está en el roster pero que no puede ver acción pero si si puede entrar al roster en cualquier momento cuando haya una justificación una lesión por ejemplo una lesión por ejemplo o un positivo de COVID que eso esperamos que no suceda en ninguno de los equipos por eso somos el MVP un gran equipo ahí solo de lo que hablamos ayer no está César Vardez ni Junior Lake son los únicos ah pero está Jamalco Navarro vamos a ver porque nosotros estuvimos hablando de Jamalco Navarro no está lo pusimos en la primera base vamos a ver cómo están los infielder no, no está Jamalco Navarro que lo teníamos aternándolo con Henry Urrutia cuando el lanzador contrario fuera derecho Henry Urrutia cuando fuera zurdo Jamalco Navarro y el caso de Junior Lake para que fuera el cuarto jardinero y tuviera su participación una gran defensa un gran bateo indudablemente esa es la situación nosotros hemos llegado a la parte final primero último por último repetirte República Dominicana estará representada por los gigantes del Cibao que le ganaron a las estrellas orientales cinco partidos la final en República Dominicana Puerto Rico por los criollos de Caguas que le ganaron la final a los indios de Mayagüez Venezuela por los navegantes de Magallanes que le ganaron la final a los Caribes México por los charros de Jalisco que le ganaron la final mexicana a los tomateros de Culiacán Panamá por los astronautas de Los Santos que le ganaron la final del béisbol panameño a los federales de Chiriquí y por Colombia a los caimanes de Barranquilla que dejaron en el camino a los vaqueros de Mayamón mañana nosotros estaremos posiblemente vía telefónica desde el mismo estadio Quisqueya y el Juan Marichal donde se va a celebrar la serie del Caribe a partir del próximo viernes 28 eso es posiblemente hemos hecho esfuerzo sobrehumano para engrampar rápidamente esta cobertura pero si mañana no estamos temprano en Santo Domingo estaremos en estudio y el viernes temprano estaremos en el en el Quisqueya para el primer día antes de que el equipo República Dominicana salga del terreno de juego durante toda la serie del Caribe nosotros estaremos en el aire con la alineación de nuestro país con numeritos comentarios entrevistas con los jugadores vamos a tratar de hacer una cobertura como la hemos hecho siempre en serie del Caribe en grandes ligas por eso somos el MVP Cristopher Peña nuestro ingeniero de sonido Carlos Tatis en la conducción de resumen argumento deportivo el MVP deportivo de la tarde una producción de Tatis producciones deportivas una presentación de la cooperativa de servicios múltiples San José demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga de siempre a través de los medios de comunicación de Romeo Peña cerebrito nuestro canal digital de televisión rpc vision tv punto com en vivo en el facebook de la chercha canelera punto com en vivo en youtube en el canal las eh noticias con Romeo Peña en vivo en mis redes en youtube en twitter en facebook en todas las redes sociales yo soy Carlos Tati gracias por la sintonía mañana cuando sean las 6 en vivo aquí en el estudio o vía telefónica desde el estadio quisqueya si así dios lo permite nosotros retornamos con el MVP Tatis Producciones Deportivas presentó Argumento Deportivo gracias por la sintonía feliz resto de la tarde y hasta la próxima amigos